¡Bienvenidos al Rincón de ZJs! En esta ocasión vamos con un tema rápido, va a ser rápido, porque vamos a sacar dos códigos que, bueno, han salido recientemente, así que, ya os digo, empezar a ponerlos ya, porque últimamente los códigos caducan, así que empezaremos por el primero, que es de Dokus. Es un código que realmente no es muy, muy bueno, es el de Ilisael, básicamente, este apareció, pues, un microevento, y bueno, básicamente lo que nos da es una cajita con Shikhekaks, ¿no? O sea, lo que sería, una Shikhekaks Mystery Box, que, bueno, viene a ser un caramelito, así que, bueno, dentro de lo que cabe es un caramelito, bienvenido sea, ¿no?, el caramelito. Y el segundo código es para Wakfu, o sea, el código para Wakfu es ni más ni menos que Eliakub número 3, ¿no?, o sea, Eliakub 3, y lo que nos dará, básicamente, será una biblioteca, o sea, si validamos, pues, nos entregará la biblioteca. Por lo tanto, son dos códigos fáciles de conseguir, ¿no?, son gratuitos, así que, ya sabéis, simplemente los colocáis, ya obtendréis este regalito dentro del juego, y bueno, al ser cosas gratis, pues, siempre vienen bien. Así que con esto me voy a despedir, quizás deje un poquito qué es lo que te entregan en el juego, para que lo veáis, pero, bueno, yo ya me despido, y quizás deje el trocito de vídeo comprobando qué es lo que me han regalado. Así que, nos vemos en la próxima ocasión, y bueno, ya os dejo este pedacito de vídeo de nada. ¡Chao, chao! Y a ver qué caramelo sale, a ver qué caramelo sale, a ver qué caramelo sale, utilizar, y sale ni más ni menos que, que, que saldrá un Shiger Chilinda, bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Así que, este es el caramelito que me dan, y ahora, pues, me voy para Wakfu, me voy para Fus, y comprobaré qué es lo que me entregan por allí. Y, bueno, aquí está el regalito, así que, vamos a asignárselo a Laura Plausini. Así que, ahí tenemos el caramelito. Bueno, voy a cerrar esto, ya no lo entusito. Y ahora nos vamos para Wakfu. Y, bueno, estamos en Wakfu para ver un poquito lo que nos han entregado. Así que, vamos aquí, vemos, pues, que tenemos un objeto, ¿un objeto dónde está? Aquí está, la biblioteca básica, ¿no? Básicamente, esto es lo que nos han entregado. Así que, ahora, pues, podemos coger esta biblioteca, que debe estar en nuestro inventario. Eh, inventario, ahí está. Tenemos la biblioteca en algún lugar, que sería aquí. Y, bueno, vamos a mirar si podemos colocarla en nuestro mercasaco. Aunque creo que lo tengo a reventar. Así que, veamos, a ver qué tal queda. Ahí está lo que es nuestro mercasaco, que está topetado. ¿Por qué es esto? Hostia, no sé qué es eso. Hace mucho que no entro, eh, por lo que se ve. Y, bueno, vamos a colocar, vamos a colocar aquí, pues, lo que es la biblioteca. No sé dónde, porque está todo abarrotado. Pero, bueno, a ver, biblioteca mágica, ven aquí. Vamos a colocar, pues, mientras. A ver, vamos a colocarlo, quizás, pues, por, 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 por. ¿Dónde lo voy a colocar? Aquí mismo, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Hostia, que no tengo hueco en casa. Aquí, aquí va a ser. Al lado de los regalitos. En realidad está horriblemente mal puesta aquí. Vamos a moverla. Vamos a moverla. Girar, mover, mover, mover. Vamos a moverla, a ver si aquí mejor. Aquí mejor. Ahí se va a quedar. Así que ya tenemos una biblioteca básica para llenarlas de libros. Y ya sí, con esto me despido. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Y ya sabéis, a divertiros. Chao, chao. 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 Chao.